Dile a Dios que pregunte, porque hoy necesito no estar para nadie, y si me no amará mi camino justo, me dicen lo mismo, no estoy para nadie. Dile a Dios que pregunte, porque hoy necesito no estar para nadie, y si me no amará mi camino justo, me dicen lo mismo, no estoy para nadie. Dile a Dios que pregunte, porque hoy necesito no estar para nadie, y si me no amará mi camino justo, me dicen lo mismo, no estoy para nadie, eso es para ti. Dile a Dios que pregunte, porque hoy necesito no estar para nadie, y si me no amará mi camino justo, me dicen lo mismo, no estoy para nadie, para que los niños no puedan vivir más. Dile a Dios que pregunte, porque hoy necesito no estar para nadie, repite del padre la misma mentira. Dile a Dios que pregunte, porque hoy necesito no estar para nadie, mujer mujer a tu lado, no estoy para nadie, estoy para ti, no estoy para nadie. Dile a Dios que pregunte, porque hoy necesito no estar para nadie, estoy para nadie.